gente bienvenidos a uno de los días más trágicos en la historia de un Wrestlemania esto es pésimo, esto es horrible y encima me obligan a estar aquí para poder tener que decir Carolina Herrera, Kari de Acción Wrestling, Kelvin RKO haciendo su debut acá, Kelvin Peñarieta un buen compañero, Jacobo Mungía y alguien que entiende mi dolor, Fabricio Solano y vamos a hablarles de Wrestlemania 35, MetLife Stadium, lleno de capacidad de 82.265 personas en aquel momento dado, muchas personas viéndolo desde su casa, millones viéndolo desde su casa primera lucha de la noche, Tony Nese corona campeón Cruiserweight al derrotar a Buddy Murphy segunda lucha, Carmella gana aquel Wrestlemania Women's Battle Royal Match derrotando a Sarah Logan Curt Hawkins y Zack Ryder vencen específicamente a Curt Hawkins su racha de derrota y derrotan a The Revival para coronarse campeones mundiales en pareja de Raw Braun Strowman gana el, ah diablo que viene después, no puede ser mira, Strowman gana, Strowman gana la batalla acampada de la Andrea y en Memorial Battle Royal y ¿saben qué? yo no pienso, Fabricio si tú tienes la fuerza de voluntad puedes seguir esto pero a mí no me da la gana, yo no pienso hablar del Esnal perdiendo o sea, esto va en contra de mi voluntad, así que me largo, síganlo bye se fue se fue el calvito y me va a tocar a mí recibir lo que hemos estado comentando en WrestleMania 30 en WrestleMania pasado, ni modo, Carolina se salvó precisamente Seth Rollins derrotando a Brock Lesnar, Carolina por favor ay, ¿qué te diré Fabricio? fue tan hermoso, o sea, ver perder a Lesnar es hermoso, sea con quien sea, o sea, ¿qué te voy a decir? y aparte, ¿cómo te vas? o sea, ¿cómo te vas a poner mal porque lo derrote Seth Rollins? o sea, Fabricio, ya hay que ser no sé quién lo derrota, es que pierde ¡Ese es el puto! ¡Ese es el puto! ¡Ese es el puto! ¡Ese es el puto! ¡Tú campeón del pueblo, Brock Lesnar! tenía que irse con el campeonato de WWE el tuyo, Fabricio, el tuyo Fabricio, déjala que se desahogue ya vamos a entrar nosotros calentamos a todas horas ahorita, caliente hermano, caliente caliente así te lo pongo Fabricio ni siquiera atacándolo, antes de la lucha lo logró ni así pudo contra Rollins, así que yo la verdad quiero darle el pase a otra señorita que la tenemos por acá y que también va a tirar bastante, bastante basura porque yo sé que ella también piensa más o menos como yo así que sea el que sea que le haya ganado a Lesnar era lo mejor, así que Kari, ¿qué piensas? Agradecida, claramente super agradecida de ver a Lesnar ver, yo dije esto es lo que mi corazón necesita para vivir mi life y qué mejor para abrir un WrestleMania porque ya teníamos el pre-show pero abrir el show con esa lucha, o sea eso fue un amor, realmente no sé me sentí como los videojuegos la energía vital llegó a mí, dije totalmente bien, ahora sí tengo unas ganas de ver WrestleMania yo dije eso y lo mejor es que no realmente pudo intentarlo de varias maneras y no lo logró entonces que perdiera y que perdiera el campeonato yo dije una joya eso es lo único que tengo que decir y lástima por ustedes que no sé en qué están pensando pero bueno eso yo para juzgar ok dos minutos y medio fue suficiente fue suficiente necesitaba más no bajale la leche era mejor no, era mejor que seguir viendo a Lesnar o sea, era mejor que seguir viendo a Lesnar Carolina ya tuviste su odio por favor escuchemos al hombre a principio me agradaba me gustaba pero cuando empezó a soltar su lengua en las redes sociales hablando paja hierba contra CM Punk presumiendo lo que él ganaba y lo que otros no ganaban ahí ya Rollins como que brother pucha calmate por favor pero oye la manera como Rollins batalló ganándole a Lesnar nada se pudo haber hecho mejor pudo haber durado más esa lucha para mí o sea pudo haber sido mejor me hubiera gustado ver algo mejor algo más largo esta pelea para mí fue una pérdida de tiempo honestamente me hubiera gustado que retuviera a Lesnar pero bueno sucedió lo que sucedió ya empezó a hablar a Lesnar así que Kelvin ya hablaste por favor dale el tiempo Kelvin dale Kelvin pues a mí sinceramente tampoco me gustó que Seth Rollins ganara esa lucha podemos seguir Fabricio la siguiente no 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 vamos a escuchar a mi amigo Kelvin que yo lo aprecio bastante por favor siga con su argumento por favor Seth Rollins no merecía ganar y mucho menos en dos minutos treinta segundos a Brock Lesnar a la bestia encarnada el campeón del pueblo en dos no en uno dos minutos treinta segundos dos minutos y medio es el récord entonces sinceramente y empezar de esa manera Resumenia a muchos le quitaron las ganas pero después ya vinieron muchos mejores combates pero que Seth Rollins haya derrotado a Brock Lesnar sinceramente fue una basura sí efectivamente y así como todos ustedes por favor gente apiadasen de nosotros nuestro campeón del pueblo perdió pero eso ya vamos a dejarlo en el olvido gracias bien felicidades Carolina perfecto aquí viene otra que yo sé que a Kelvin y a Kari nos va a oler mucho a nosotros AJ Styles derrotando a la víbora Randy Orton por favor Jacobo te quiero escuchar Carolina y nos vamos para la otra por favor de una manera rápido necesito acabar con este dolor yo tengo muy poco que decir con respecto a esta lucha fue una lucha bonita decente hey Fabri cualquier hombre que se meta con Randy Orton va a dar un luchón Orton aunque pierda gana ¿por qué? porque hizo ver bien con el que batalló Carolina yo la verdad quiero no no hablar mucho sobre esta lucha porque ustedes y pues ya saben lo que voy a decir que excelente pues AJ Styles ganándole a la víbora así que quiero escuchar un poquito a Kari brevemente que nos diga qué sintió al ver perder a ese que tienes ahí atrás a Randy Orton ya fuera pero me dolió en lo profundo de corazoncito y prefiero no seguir comentando esto porque sí sí no no Carolina ya lo recuerdo vamos a pasar a la siguiente lucha yo sé que Kelvin también está dolido falta decir con Kelvin RKO por cierto sigan sus redes sociales la siguiente lucha lo cual sabemos que los usos retienen sus campeonatos de SmackDown posteriormente tenemos a Shane McMahon derrotando al Miss en aquella épica fueron campeonas de SmackDown y todo hay gente aquí viene algo bueno The Iconics Peyton Royce Billy Kay coronándose como las primeras campeonas y que es lo bueno ¿quién no quiere ver a Iconics? yo creo que fue las segundas campeonas porque el título debutó en el Emission Chamber pero a gente ¿a quién no le agradó ver a ese par de icónicas? es que son icónicas y rápidamente quisiera escuchar a Kari a Kelvin posiblemente a Jacob y nos vamos porque a nadie le importa lo que opine Carolina pero así que dímelo pues no ¿a quién no le gusta ver a The Iconics? a mí a todos nos encanta verlas por supuesto reinado súper relevante todos deseábamos que aparecieran siempre dijo nadie nunca pero lastimosamente no se puede tener todo en la vida pero bueno finalmente ganadoras Jacobo comiste tomaste algo ahí andas con dolor a tomacar o algo Kelvin por favor continúa con el argumento sinceramente ya era hora que Iconics sean campeonas y tengan un campeonato tengan oro en su cintura ellas tenían que ser las primeras campeonas en el Emission Chamber pero lamentablemente ganaron Bailey y Sasha entonces eso fue una excelente manera de seguir WrestleMania con las Iconics siendo campeonas teniendo oro por primera vez en su cintura fue hermoso efectivamente así fue pasamos a la siguiente lucha porque Carolina se quedó sin energía para poder es que no sé ni qué decir para llevarme todo el peso de problemas es que no sé ni qué decir Fabri es un desastre esa chavala posteriormente tenemos a Roman Reigns derrotando a Drew McIntyre o sea aquí Carolina saltó no te digo si te soy muy sincera Fabricio muy muy sincera en esa lucha iba con Drew McIntyre eso ni yo te la compro pero aquí es donde viene una que yo sé que a todos nos va a gustar porque nos hace recordar aquella rivalidad del 2005 donde Batista regresa a su última lucha contra el asesino cerebral el rey de reyes el juego el 14 veces campeón mundial de WWE y Triple H y aquí sí quiero escucharlos a todos un argumento leve por favor porque tenemos que venir a comentar el Mind Event un evento que yo sé que esa lucha a todos nos da pura alegría pero quisiera escuchar a Jacobo posteriormente a Cari Carolina y nos cerramos con Kelvin ¿qué sintieron ustedes cuando regresó el animal Batista atacando a un hombre de 70 años en aquella celebración a Rick the Nature Boy Flair atacándolo y diciéndole a Triple H tengo tu atención ahora gente esto fue algo heavy pero dímelo Cari me gustó de cierta forma fue volver al pasado lo que sí lo único que puedo criticar es que no se anunciara como la última lucha de Batista yo creo que hubiera sido mejor que lo hubieran anunciado como tal le hubieran dado como un poco más de amor de parte del público pero en general me gustó bastante fue como les dije volver al pasado y qué mejor manera que hacerlo que en un resumenio que justamente para eso es para recordar esos eventos primero Jacob aquí se dio algo que Batista quería o sea Batista quería tener una lucha contra Triple H lo consiguió fue una lucha no como cualquiera una lucha muy gráfica se podría decir o sea el ratito que le están poniendo la tenaza hijo de la chingada o sea se pasaron fueron unos salvajes aquí en esta lucha fue entretenida sí duró 24 minutos el mismo caso que Edgy Orton duró mucho me hubiera gustado que durara un poquito menos pero hey next no en realidad este chicos me estoy muy de acuerdo con Kari y mucho más por la estipulación que había con respecto a que si Batista hubiese ganado esa lucha Triple H se debía de retirar y no volver a luchar verdad hubiesen estipulado una carrera versus carrera si ya igualmente Batista no iba a luchar más y se iba a retirar pues por qué no darle esa emoción a la gente de decir quién es el que se va a retirar porque si tenemos las dos carreras de ambos en las manos y uno sí o sí tiene que perder quién de los dos se va a retirar así que me hubiese gustado mucho más eso pero como dijo Jacobo una lucha muy gráfica creo que bastante diría yo para lo que veníamos a estar acostumbrados a ver pero en realidad como lo dijo Jacobo me gustó no estuvo mala lucha pero si hubiese si le hubiese dado ese plus a la estipulación dímelo Kelvin amigos esto fue un clásico quién nos recuerda esa rivalidad del 2005 Wrestlemania Vengeance y para cerrar el postre en Backlash y Vengeance que fue la última lucha y hacernos regresar a ese momento sencillamente fue épica esa lucha fue la última lucha de Trivi de Batista en WWE Triple H después nos volvió a luchar en un largo tiempo entonces fue una tremenda lucha una tremenda lucha la cual si me hubiera gustado que dure un poquito más Fabricio pero vos también dinos qué opinas sobre esto porque yo sé que has venido a decir las luchas y todo pero decinos la verdad es que ustedes olvidaron un detalle que es que Triple H nunca había ganado nunca le había ganado a Batista nunca 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 y estaba en juego la carrera Triple H donde el anunciador dice si Triple H pierde se verá forzado a retirarse era obvio que con solo esa estipulación era obvio que iba a tener Batista su última lucha ya que él me dijo todo es una legendaria rivalidad que para mí en lo personal fue increíble gente Rosomenia 21 y todo el año 2005 véanlo fue increíble pero posteriormente estoy dejando las dos últimas luchas para el final porque es algo incómodo saber que una de las que fue la que se llevó la noche está por debajo de las que mencioné anteriormente posteriormente tendríamos Baron Corbin despidiendo a Corangle en una lucha bastante mala la verdad no era digna de un despido de un retiro de lo que hubiese sido de Olympic Godless Metal como era pues Corangle ustedes saben que fue una gran leyenda y perder de esa manera contra Baron Corbin para mí fue una lucha bastante mala posteriormente tendríamos Finn Balor derrotando a Bobby Lashley con Lion Rush por el campeonato intercontinental yo sé que muchos de ustedes disfrutaron esta lucha pero aquí es donde nos vamos a poner todos de pie porque tendríamos aquella lucha que se llevaría al Resumenia 35 Kofi Kingston coronándose por primera vez campeón mundial de WWE después de 11 años con la empresa nunca se quejó nunca lloró nunca dejó de trabajar hasta lograr sus sueños quien no se emocionó de aquella final en Elimination Chamber contra Daniel Bryan sus amigos sus secuaces de New Day ayudándolo a ganar en aquella lucha ruleta donde si New Day ganaba a todos los equipos iba a confiar al Resumenia y cómo olvidar el gesto increíble que tuvieron Jey Uso y Jimmy Uso por supuesto donde le dice todos sabemos que todo el que merecía ir a Resumenia era Kofi Kingston se ganaron el respeto de la afición de los fanáticos se ganaron el respeto de un camerino nos rendimos renunciamos a la lucha y de esa manera faltaría solamente ganarle a lo que era Eddie Rowan Johnny Bryan para que Kofi Kingston fuera a Resumenia y cumpliera su sueño lo cual fue una noche tan emocionante y con esta energía con esta emoción quisiera escuchar a Jacobo pero voy a dejarlo de último porque me va a apagar la vibra quiero empezar con Karo posteriormente con Kari con Kelvin y apagamos ya con Jacobo así es Fabri y qué mejor que después de esa rivalidad de Rowan de Bryan que viniera Bryan a WrestleMania contra Kofi verdad por el título y que se haya metido hasta la mamá del de cada uno o sea se metió Sabre Goods se metió Biggie se metió Rowan no sé simplemente creo que ese era el hype de la noche se pudo haber retirado Batista se pudo haber retirado Kurt Angle con el respeto que ambos se merecen pero todos queríamos ver ganar a Kofi Kingston chicos verdaderamente es una lucha que nos tuvo al filo de la silla a todos en todo momento yo recuerdo que lo estuve viendo incluso en un sport bar de acá de Costa Rica y o sea contó tres y verdaderamente todo el bar se levantó chicos o sea fue increíble verdaderamente me gustó muchísimo creo que a todos nos gustó muchísimo por supuesto ganándole un grande como Daniel Bryan o no cualquiera pero nada chicos me encantó Kari como dicen la verdad fue demasiado todos estábamos pendientes porque era la oportunidad que nunca había tenido no había nunca había podido estar en esos momentos tan impresionantes sabemos que la había pulseado se había jugado la emoción el físico el sudor todo todo confabuló porque todos sabíamos que él lo merecía tanto tiempo tanta realmente yo sí lo vi en la casa pero estaba con los chiquillos viéndolos por por discord y todos pegábamos gritos yo creo que había hasta gente que pudo haber llorado de la emoción todos nos todos queríamos eso a mí la verdad lo único que sí me gustaba era el título nuevo que estaba por ahí pero fue una cosa espectacular la emoción todo eso fue todo encajó todo se dio y por dicha Kofi tuvo su momento en resumenia que es básicamente él va a quedar en la historia justamente por haber ganado en resumenia el bien Kofi se lo merecía Kofi después del año 2009 que se puede decir fue como enterrado por Randy Orton se lo merecía se lo merecía después de tanto lo que luchó tanto la luchó se salvaba en los Royal Rumble Match de una manera impresionante este fundó New Day que es uno de los mejores grupos de WWE se lo merecía sin sencillamente ese momento fue sin palabras fue tremendo fue tremendo dímelo Jacobo dímelo hay un video en internet que sale en ese entonces Chad Gattstar y MVP viendo la victoria de Kofi Kingston papita solo recordar la sonrisa que esos dos caballeros tenían al ver que su alero su brother su pana su hermano ganó el campeonato mundial Kelvin dijo algo rivalidad contra Randy Orton en el 2009 ahí es cuando yo pensé yo dije ah wow WWE está considerando a Kofi Kingston es probable que le den un campeonato mundial desafortunadamente no ocurrió porque como lo dije anteriormente muchos luchadores que luchan con Randy Orton a pesar de que pierden terminan ganando porque se miran bien luchando con él Orton es un artista pero regresando al tema de la lucha de Kofi Kingston contra Daniel Bryan o sea la historia hermano no me extrañaría que Kofi Kingston The New Day hasta el mismo Daniel Bryan hubieran tenido esa química convinced de crear esta historia la historia fue una hermosa aventura para terminar viendo a Kofi Kingston celebrar con sus creo que solo recuerdo a uno de los hijos de Kofi Kingston celebrando en un esquinero levantando los brazos y todo o sea brother eso fue hermoso hey beautiful lo disfruté todos lo disfrutamos me hubiera gustado que ese hubiera sido el cierre de Wrestlemania pero no lo fue Fabri efectivamente y vos donde lo viviste que sentiste yo sinceramente me emocionó mucho esa lucha pero basta de hablar mucha mierda porque nadie le importa lo que yo opine aquí es donde viene una lucha donde aquí ustedes gente yo sé que más de ustedes están con el corazón partido porque estamos hablando del primer main event de Wrestlemania femenino donde tenías a la ganadora de Royal Rumble que le costó entrar por ahí tenías a Becky Lynch tenías a Ronda Rousey y tenías a Charlotte después de venir de enterrar de un reinado tan genial a Asuka como campeona femenina de SmackDown Ronda Rousey campeona femenina de Raw y la retadora Becky Lynch donde la que ganaba se llevaba todo se llamaba aquella lucha y yo quisiera escuchar voy a dejar de último a Carito porque yo sé que se la va a disfrutar va a gozar va a derramar odio entonces quiero empezar por Kelvin escuchar a Jacobo Jacobo por favor en serio rápido y a Cari y finalmente a Carito lo primero que empiezo a decir es que las mujeres se merecían un evento estelar en Resumenia ya habían tenido su primer pay per view femenino ya habían tenido su Royal Rumble Match Howling and Cell Elimination Chamber habían tenido todo pero no tenían un evento estelar y que ellas tres estelarizaran el primer evento estelar de Resumenia fue sencillamente espectacular y que Becky Lynch derrotara y acabara con la racha invicta de Ronda Rousey en ese Resumenia fue tremendo ahorita no me cae tan bien Becky Lynch pero en ese momento fue tremendo fue tremendo lo gocé demasiado dímelo Jacobo ok hay muchas cosas de estos Resumenia que me disgustaron muchas peleas que mencionamos anteriormente que me disgustaron aquí perdió Charlotte Flair y cuando pierde Charlotte Flair papa ay que celebración en mi corazón solo me gusta ver a Michael solo me gusta ver a Michael Morales ahí con esa fotografía que está así cruzándose los brazos ahí con una cara de excepción pero bueno me hubiera gustado que este Resumenia fuera de dos noches ¿por qué lo digo? porque la situación de Coffee Kingston le robó a la gente toda la gasolina que esa gente digo sí toda esa gasolina que tenían esta celebración de Becky Lynch no fue correcta no fue justa ¿por qué? porque la gente ya estaba cansada la celebración de Becky Lynch tuvo que haber sido grande hubiera cerrado esto en una segunda noche de Resumenia aquí me hubiera gustado que hicieran ese concepto Ronda Rousey que ella estuvo en Monday Night Raw dando sus luchitas se mereció su puesto ahí la manera como metieron a Charlotte Flair ahí fue para mí un crimen no sé por qué ella tenía que estar involucrado ahí pero ganó la mujer que pues se merecía en ese momento el campeonato Becky Lynch había trabajado duro en ese tiempo no le habían otorgado su su mágica e imaginaria pala pero hey ganó la mejor pero me hubiera gustado que hubiera sido en un formato de dos noches y darle justicia a las mujeres en ese momento gracias Jacob dímelo Karina dime cómo fue para vos ese gran momento de verdad con esa misma energía que le estoy robando a Jacob que le faltó por ahí por favor dime qué te pareció esta lucha y cerramos con Karina bastante siento que estoy su coloche ahí bastante emocionante creo que ya lo había mencionado antes Ronda Rousey no es de mis favoritas claramente y que llegara bueno primero se merecía se merecía en el ser el evento estelar un resumen y a las chicas venían con toda la historia de de Volusión la revolución y todo entonces todo eso ayudó a que se cimentara que llegara esa triple amenaza la que la que ganara se llevara todo la verdad fue hermoso se dieron obviamente ayudando un poco a Ronda porque era un poco novata pero se vieron bien dieron un buen espectáculo y que al final Becky Lynch saliera como la campeona Two Belts fue hermoso fue épico y a quien no le guste que penita porque era el resultado correcto y por eso es que Fabricio no va a dar su argumento en esta lucha porque aparte a nadie nos importa pero lo que importa es Becky Lynch o sea en esta lucha Becky Lynch o sea verdaderamente siento que era Becky Lynch contra el mundo porque básicamente era la pala de Charlotte más la pala de Ronda que se la habían dado hace poco por supuesto Becky Lynch se las tenía que ganar fue buena lucha como lo decía Kari para el mundo de la lucha libre pues aún Ronda estaba un poco novata siento que se hizo hizo un gran trabajo al lado de dos increíbles luchadoras como la son Becky Lynch y Charlotte porque igualmente son increíbles verdad para nadie es una es un es un secreto así que me encantó siento que todos a todos nos encantó menos a Fabricio pero no importa a todos nos encantó ver a Becky Lynch ganar esos esos títulos nada la verdad chicos y justamente para irnos despidiendo me encantaría que cada uno dijera las redes sociales si si nos importa si nos importa Fabricio nos importan las redes sociales porque queremos también escucharlos a todos simplemente aquí hay Instagram y Facebook Jacob Munguía el hombre de las mil ediciones que pone la magia en eso que ustedes ven por supuesto Karina y Karito que son fichas de Action Wrestling y de Universo Latino sorry por ustedes pero las pueden seguir en Action Wrestling Universo Latino en Karo en el Instagram como KaroGA17 mi persona nadie le importa mi persona que es bien que yo ya lo dije ahora sí Karolina suave en las redes sociales hermano bueno chicos no pasa nada la verdad es que increíble es esto este camino que hemos ido construyendo a WrestleMania 37 porque ya ya casi llegamos al final nos falta nada más un live por ahí y pues siento que nos vamos a dar con todo porque vaya que WrestleMania 36 el que vamos a llegar a comentar así que pues muchísimas gracias a todos chicos esperen por favor por ahí el live del WrestleMania 36 para acabar con esta secuencia que hemos venido haciendo sigan a Lucha Libre Online en todas sus redes en todas sus plataformas y también en su página web que sería luchalibre.online y chicos nos vamos con un to sweet bye bye baby y chicos